Cierra los ojos bien y si la mente te pide un deseo Para que te des a mi lado me besen las caricias Me de tu cara otra vez Así que cierra los ojos bien Y si la mente te pide un deseo Porque tu padre y tu padre dicen que yo soy un maleante De la calle cierra los ojos bien Y si la mente te pide un deseo Para que te des a mi lado me besen las caricias Me de tu cara otra vez Así que cierra los ojos bien Y si la mente te pide un deseo Porque tu padre y tu madre dicen que yo soy un maleante Que te pide un deseo Gracias por ver el video.